Pon la verdad enfrente de todos para que nadie la vea. Es una frase que describe a la perfección el tema que hablaremos en el video de hoy. Y es que el 22 de octubre, Netflix estrenará una serie animada para adultos, la cual atacará el sector de la sociedad que más le incomoda, los despiertos. Ese pequeño porcentaje de personas que no tienen miedo a cuestionar si las cosas son realmente como nos las cuentan. Así que si el juego del calamar te parecía muy evidente, prepárate a ver el nivel máximo de descaro. La serie se llama Inside Job, para Latinoamérica, trabajo incógnito. Y empezamos fuerte al reconocer que las dos personas que trabajaron en este proyecto, Sion Takeuchi como creadora y Alex Hertz como guionista, son los mismos que le dieron forma a Gravity Falls. Hoy se unen nuevamente para presentarnos esta serie. ¿Y qué tiene esto de sorprendente? Pues para responder esa pregunta, tendrás que ver nuestro video sobre Gravity Falls. No es una novedad el nivel de simbología e influencia en los niños que tiene este dibujo animado. Esta vez Hertz y Takeuchi apuestan por una comedia de 20 episodios enfocada a un público adulto para darle rienda suelta a su desarrollo. Así que dentro de la serie, de una forma amigable, se nos enseña una agencia secreta que representa a esa élite de personas que controlan al mundo desde las sombras. Cognito Inc. Solo con el tráiler, ya tenemos más que suficiente para hallar el sentido de todo esto. Así que acompáñame en este breve pero intenso análisis. Empiezan enseñándonos un mundo distraído, mientras en la bolsa de valores se expone un mensaje oculto. Seguido, los elitistas con sus máscaras, una típica representación. Y por detrás, la figura infaltable de Moloch. Figura venerada por los poderosos en Bohemian Group. Luego, empieza la burla. Ya que de estos enmascarados, pasan a mostrarnos el equipo de Cognito Inc. Dándonos a entender que en realidad, son ellos quienes controlan la humanidad. Dentro del equipo, encontramos a Regan, la protagonista. Gigi, jefa de manipulación mediática y mensajes subliminales. Glenn Dolphman, un militar hiper conservador, mitad hombre mitad delfín. Magic Mike, una Z con poderes psíquicos. Junior Shempo, el pasante Red Hand y Rant. El padre de la protagonista, que es tratado como el conspiranoico y se la pasa tratando de sacar a la luz los secretos de la empresa. Ya sabemos a quienes representa. Y es que cada uno de los personajes está hecho para abarcar una conspiración distinta y representar el sincretismo elitista. Hemos intentado cubrir todos los departamentos que podrían formar parte de conspiraciones. Afirmó entre risas Sion Takeuchi. Vemos como ellos controlan todos los gobiernos y tienen todo el mundo monitoreado. De hecho, los mismos presidentes son creados por ellos. Aquí este personaje se mueve de una manera robótica. Y en la escena siguiente, observamos como ellos mismos lo construyeron. Que los gobernantes son títeres de los poderosos no es ninguna novedad. En la siguiente escena, podemos observar el logo de su agencia. Que es una mezcla de Skull & Bonds, masonería e Illuminati. Y posteriormente, dentro de los adornos que posee el Dr. Andri, observamos la escuadra amazónica, nuevamente Moloch, Baphomet, un arma que dice JFK, saquen sus propias conclusiones, y más abajo un libro que dice Bohemian Grove. El lugar que mencionábamos hace poco, donde los poderosos se reúnen una vez por año para venerar a Moloch. Vemos este escenario montado, poco tenemos que explicar. El padre de Regan, que es una referencia a Ronald Regan, quien fue despedido por casi exponer el estado profundo, y seguido, un chiste de francotiradores. Otra referencia a John F. Kennedy, pero también al intento de asesinato a Ronald Regan en 1981. El chiste es que eso sucedió porque Ronald casi expone el control en las sombras que viven los gobiernos. Además, Rand, el papá de Regan, y la referencia a Ronald Regan, se muestra como una persona con problemas mentales, ya que Ronald Regan sufrió de Alzheimer durante sus últimos 10 años de vida. Observamos los interiores de la agencia, y podemos encontrarnos con hombres reptiles, Anunnakis, Pie Grande, Moais, y el mismo Moatman, hombre polilla. También nos dan a entender que dentro de esta organización, la protagonista tiene buenas intenciones, y quiere hacer del mundo un lugar mejor. Una descarada burla. El creador de Facebook y las redes sociales, los medios de comunicación, la Casa Blanca, todo está siendo constantemente monitoreado por ellos. Creaciones mitad humano, mitad ovejas, representando la sociedad, no podía faltar. Observamos como ellos construyen a las personas que influenciarán el mundo, a las marionetas MK Ultra. Nos podemos encontrar con músicos como Abril LaVinche, Elvis Presley, y hasta presidentes como John F. Kennedy. Vemos una pelea dentro de un museo de huesos de dinosaurios, ya que ellos también están dentro de este negocio. La filmación del supuesto alunizaje, y los gobiernos réplicas, con un anuncio que apenas se puede notar, el cual dice, no confíes en el robot. Los agroglifos, y la verdadera versión de John Harvard, que en realidad es un reptiliano, y la universidad es un lugar donde estos seres se reúnen a celebrar una vez por año. Siendo esto una referencia al control de la educación y el adoctrinamiento de las masas mediante las instituciones. Este sujeto que está en una prisión podría ser Julian Assange, el creador de Wikileaks, quien filtró información que desfavoreció a Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos, y que hasta el día de hoy ha estado confinado en una prisión de máxima seguridad. Aunque es solo la suposición que puedo hacer con lo poco que podemos observar. Un documento desclasificado que dice que los aliens son reales, pero muy aburridos. Que el Pentágono en realidad es un hexágono, y que existe otra hermana Olsen, pero que tiene superpoderes. Todo esto en forma de burla, ya que es la finalidad de esta serie. Por otro lado, nos enseñan cómo ellos provocan los eclipses, los tsunamis y todas las catástrofes naturales. El trailer termina con una referencia a la película Día de Entrenamiento y enseñándonos cómo cuentan con una tecnología e inteligencia artificial del más alto desarrollo. Al final, rápidamente aparece este mensaje en pantalla. Si ha encontrado este mensaje, estamos impresionados. Llame a nuestro número de reclutamiento para solicitar un trabajo en el estado profundo. Otra vez una burla que nos ayuda a confirmar la intención de ridiculizar a quien se atreva a ver las cosas más allá. Y es que abrir los ojos no se trata de creer sin ningún argumento en fantasía. Se trata de no confiar ciegamente en algo porque lo repiten constantemente en la televisión. De darse cuenta de que todo el mundo hace lo que hacen los demás sin hacer uso de su criterio. Y de tener presente que vivimos en una estructura piramidal, donde la información de primera no será para nosotros. Nada nos llegará sin pasar primero por su filtro, sin distorsionarse. Y es por eso que la gente que no entiende se dedica a ridiculizar una opinión distinta. Esto es Trabajo Incógnito, otra obra de la adoctrinadora por streaming más famosa del mundo. Esto ha sido todo por hoy. Si es necesario volver a hablar de esta serie, lo haremos luego de que se estrene. Así que suscríbete para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo. Porque para Hechos Fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.